Sermón de Fray Antón de Montesinos Para darlos a conocer, me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual vos, oh, será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz advierte que todos estáis en pecado mortal y en el vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible certidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Dónde están infinitas de ellas, con muertes y estragos? ¿Nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. Esto no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueños tan letárgicos dormidos? Tened, por cierto, que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.